Música Hola, bienvenidos a nuestro segundo programa Aquí tengo a mi buen amigo Rancet Música Quiero escribir bloggers en la página www.nkab.com Más que nada está enfocado en lo que son blogs de películas, cómics, videojuegos y cualquier otro lado Ahorita principalmente vamos a acercarnos a donde están las pantallas Queremos ver la proyección de nuestro 100 minutos, que es el más perrón que pudo haber aquí en los cabos La verdad son muy desafortunadamente Bueno acá está mi, en la cámara está mi buen amigo César Hernández Mejor denominado como Polos, así que Polos, vamos a ver, que rollo Música ¿Qué chingos estamos haciendo aquí güey? ¿De qué venimos? Tú, tú me trajiste ¿Quieres Sergio o qué? ¿Vas a ver o qué? ¿Cómo te sientes, mi amor? Siento realizado porque por fin vamos a ver el fruto de todo el esfuerzo que tuvimos que hacer Para que esto se realizara así como debe ser, ¿no? Porque tiene que salir chingón, chingón, como somos nosotros Llevar inicio, faltan unos segunditos, de hecho pusimos 10 segundos en negros Después va un comercial que no le vamos a decir el nombre porque está feo Otro comercial que tampoco le vamos a decir el nombre porque está igual de feo Pero después viene el comercial más perro ¿Cuál es el mejor de los tres que he visto? Estamos curados Ajá, es muy chingón Es desplayado Ah, desplayado Ah, es curioso Desde hace... Desde el momento estamos hablando Ahorita 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 Dale play ahí, güey, esa madre Ahorita Ahí estamos Pero produce, güey Ahorita 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 Tres, cuatro Cinco Tuvimos que mocharnos con ellos Y Hay otros comerciales que no van, que son chapos Tú sabes Que van, van, van Entonces ya nos dieron chance que pusiéramos el nuestro Esto es dentro de la tienda que no queremos decir el nombre porque... Jajaja Porque llámela C Sí, sí, llámela C Llámela C Está editado por un amigo que... Es como... entre un nombre de Alejandro, pero... Y hasta si viejas él ahí, ¿no? Ah, sí, ¿no? Yo la digo, hermano Ahí está, ya se está terminando, hermano Así, terminando Quiero... Están en la etapa del carrito, ¿no? En la etapa del carrito Que... Ah, qué llámela... ¿Qué llámela los rubres, carnal? Qué llámela... Los campacks Los cololes Este... Todos los pañales, también Hay que... Tarquetú Con el de acá Hay que... Pues, últimamente ya esta acabando Está enfadoso Oye, ¿ya está? No tiene razón de ser Güey Aquí viene un... Un comercial que le hizo un amigo Y por eso hay que apoyarlo, no Hay que apoyarlo, porque generalmente esta editando este programa también está muy fregón, está muy fregón, ojalá que siga por ese camino del éxito y realmente seguir a trabajar va a desplayar, pero ahorita está que, oye carnal, que bájale la velocidad culpa y que se, y que hoy las mentadas en el carro, quítate por el revo y hablar con el celular, maquillándose, pero a la niña la van a atropellar ya pero como que el carro iba a atropellar al camarón como 800 para los cocinadores, la banquita no, ahí viene el comercial que es el perrón, unos blanquitos el que estaba esperando, me viene yo, el acá, el acá, el más alto es el más carita es lo que te agrada, lo único que estoy ahí soy yo, oye de verdad, por qué no fuiste, que andabas trabajando yo si trabajo, por qué no te alcanza con lo que te pagamos aquí, o qué, bueno, afuera se ve que está reportado no, el Shrek lo traía adentro papasito, producen, así como producción, mira, está el acá, bigotón, así como Emiliano Zapata no se vea, la panza de chelero, oye, unos señores se enojo, que está muy alto, que está muy alto, que está muy alto, ¿aún quiere dedicarse al señor, hombre?, deberemos apagar la luz de aquí, porque además de que la prendimos, todo el mundo está ardiendo para acá, terminó sin el minuto, bueno, pues terminó sin el minuto, mira, pero el reto de la gente fueron acá me extraña, pero vámonos, güey, porque hay un minuto, lo que acaba, ¡corre! ¡Gracias!